Vasco de Acosta, José Luis Santamaría, ambos miembros del Movimiento Nacionalista de Venezuela, ex prisioneros políticos del chavismo. Ya ustedes tienen un tiempo fuera de la cárcel. Vasco, ¿qué encontraste en Venezuela después de tres años y tanto preso? Yo quedé impresionado. Todos tristes, sucios, destruidos, empobrecidos, o sea, socialistas. Socialismo. José Luis, el pelear por Venezuela hoy tiene que ver con eso, con una lucha contra el socialismo. Es, efectivamente, una lucha contra el socialismo, contra el comunismo perverso, para defender la tradición, la libertad y la república del país. Ese encuentro vasco con el nacionalismo, con el socialismo, ¿cómo se encuentra eso? ¿Por qué este desastre? ¿Cómo ha hecho el chavismo para poder levantar las banderas del nacionalismo siendo socialista? Mira, el socialismo es internacionalista, o sea, nunca puede ser nacionalista, porque ellos lo que quieren es una sociedad donde la persona sea un número dirigida por una internacional. Aquí nos ponen ahora Cuba, pero que tienen otros factores, que son los que en realidad mandan sobre los títeres aquí. El nacionalismo es lo único que, naciendo de las entrañas de la tierra, hace que la persona ame a su Perón, quiera a su país, y por eso deteste la perversidad del socialismo. José Luis, ese amor por Venezuela, ese sentimiento del país, ¿qué tanto influyó en la decisión de tomar la lucha? Mire, yo soy de tradición católica, soy de una familia católica, mi vida ha sido a través de los valores familiares, los valores que hacen crecer una nación. Y no hay otra manera de pensar en las bases de una sociedad, de un ser humano, que es luchar por las tradiciones, por afianzar los pilares de la familia, de la base de la sociedad, hacer crecer la tradición y sobre todo el amor profundo que uno tiene, tanto por la patria como por la familia, la defensa del mundo. Vasco, ya es tu segundo turno de cárcel en Venezuela en el chavismo. ¿Quién te metió preso en esta oportunidad? Mira, los responsables de mi prisión fueron directamente Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz. ¿Quién más se afincó para que se alargase fue Diosdado Cabello, en su programa El Paso Dado y evidentemente Nicolás Maduro? Es la segunda vez de prisión larga en mi sexta prisión. Sexta prisión, Vasco. ¿Cuántas en Venezuela? En Venezuela. Las seis veces en la prisión en Venezuela. Porque tu lucha contra el comunismo no es exclusiva de Venezuela. No, la lucha contra el comunismo ha sido de varios países, pero efectivamente en este periodo, ya sea detenciones arbitrarias, que me tienen un número X de horas, o en el 2004, donde comenzó una persecución sistemática hasta hoy, que estuve dos meses y ahora, más de tres años, realmente ha sido una persecución. Yo comencé luchando contra el comunismo en mi tierra, en Venezuela, cuando era joven. Nosotros luchábamos contra los intereses de Fidel Castro, que quería hacer eso. Ya lo habíamos visualizado. Fuimos perseguidos brutalmente, sobre todo por el gobierno ADECO, porque es socialista. Y ellos, junto con Fontei, y sobre todo Rafael Caldea, prepararon toda esta locura. Ese es un tema que se puede hablar en otra oportunidad. Viví en Brasil, trabajé en Brasil, luchamos contra el comunismo en Brasil. Luché contra el comunismo en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay y en Colombia. Y hice unas campañas electorales en el Caribe, notablemente en Aruba. José Luis, cuando tú te encuentras con que la lucha no es nueva, cuando tú te incorporas a la lucha desde temprano a la llegada del chavismo, pero cuando empiezas a descubrir de la mano de Vasco que tienen muchos años acechando el comunismo de Venezuela, ¿qué sentiste? ¿Eso te ayudó a identificar el problema más completo hoy? Sí, el mapa efectivamente se abre para mí en el año 2002, viendo todos los hechos del proceso del 2002, y ver notables personas que con la claridad de Vasco a la costa, y con la claridad de muchos nacionalistas que fui conociendo a lo largo del camino, va abriendo la gran conspiración que se hizo contra Venezuela. Durante años, braguaron, esta inicio, la caída del socialismo, el auge del socialismo, la perversión, la manera de cómo ir poco a poco allanando el camino para que el comunismo terminara finalmente teniendo la destrozada Venezuela que hoy vemos, esta Venezuela que está esclavizada de hambre y miseria. Eso sí fue despejando el camino y fue allanando. Durante muchos años, la persecución, durante el gobierno de Chávez, me llevó al exilio en Colombia durante algún tiempo, y bajo esas listas de perseguidos, de personas señaladas por el gobierno, la intensa persecución de los órganos del Estado, hasta que finalmente en el 2014, pues, pasó lo que pasó, el 24 de julio. El 24 de julio se llevan a los dos detenidos, se llevan también detenidos Efraín Ortega y Araminta González. Sí. En un expediente que tengo entendido que fue montado, ¿cuál es la situación judicial específica? ¿Bajo qué esquema los llevaron a ustedes a la cárcel? Mira, en realidad nosotros estamos en un limbo. No nos han iniciado un juicio. Se hizo una preliminar que la partieron en dos y tardó un año en concretarse, donde nos sobreseñeren los delitos de terrorismo, pero nos acusan de unas municiones sembradas por la ley del terrorismo. Tanto que ningún juez quiere tomarlo. Hemos pasado por nueve jueces. Nueve jueces. Nueve jueces que dicen que no van a tomar el caso. Y ahora nos dieron salida con espaciadas presentaciones en tribunal. Y ahora en el limbo. La última vez era feriado cuando teníamos que presentarnos la audiencia. Estaba cerrado el tribunal. Tenemos una foto que fuimos y está andando con candado. Y no nos dan audiencia porque el limbo es tener una espada de damocles sobre personas que no han hecho absolutamente nada. Que están judicializadas por el simple hecho de pensar diferente del gobierno, de decir lo que escribe y firmar lo que dice. y simplemente la amenaza y tenerlo en un limbo jurídico. Esa es nuestra situación, ¿verdad? La cárcel, José Luis. Ese 2014 inició la cárcel. ¿Qué es llegar a una cárcel sin haber cometido un delito? Llegar a la prisión Venezuela haciendo precios políticos y sobre todo llegar a las cárceles comunes es enfrentar a algo que jamás solamente piensa en peligro. Y lo tuve que vivir algo que verme en frente a un patio general, ser desnudado, ser obligado y ser mancillado cualquier espacio de respeto a la persona. Ver cómo nos llevaban frente a personas que eran brutalmente golpeadas y uno saber que uno va a ser el próximo que lo van a golpear. Uno va a ser y enfrentar la crueldad de los funcionarios del sistema penitenciario. Mismo que inclusive hasta las propias funcionarias custodias que fueron las que fueron las más brutales contra las mujeres como Araminta González ver cómo ellas se reían de la maldad y cómo aplicaban cualquier tipo de humillación al ser humano. Ver cómo se burlaban de los derechos humanos diciendo que aquí se respetan los derechos humanos y sacaban un palo donde decía derechos humanos golpeaban a las personas y saber que tú eres el próximo de la vida. Cárcel política en cárceles comunes y en cárceles militares. La primera etapa tuviste que vivir parte de eso. En el 2004 cuéntanos de eso. En el 2004 yo estuve en tres tipos de cárcel estuve en el helicoide muy conocido en Caracas una construcción que hizo el general Marcos Pérez Jiménez a la nave de creación para hacer un gran centro comercial que destruyeron hicieron una monstruosidad se lo transformaron en verdaderas más bobas estuve en la dirección de inteligencia militar en Boreita que son unos carabozos de infectos y estuve en la cárcel militar de Ramo Verde Senapromil evidentemente esa etapa fue muy dura porque en el helicoide hace un proceso de tortura brutal de más de diez horas con bolsas en la cabeza electricidad de los testigos y todo el cuerpo y me destrozaron las costillas y con un aparato me arrancaron todos los nervios de las costillas golpes de la cabeza me destruyeron los riñones me colgaba como si fuese un cerdo de verdad echaba agua y ponían electricidad y el Ramo Verde era una cárcel en la época todavía había alguna institucionalidad de la Fuerza Armada funcionaba como cuartel todos uniformados una cárcel que yo siendo civil pretendía que llevase una vida militar lo que me dio muchos problemas sobre todo a mí y a la señora Dulce Bravo que torturaron junto a mí fuimos caos estábamos juntos ella siendo mujer y siendo civil fue la primera mujer que fue a una cárcel de hombres y militar la tenía metida en hueco y era una cosa abismal dejaban solamente tenía un poco la condescendencia de que cuando ella salía a tomar sol yo la acompañase para que no fuese ataque todo el conjunto de custodio y las envergonzuras que había por ahí también estuve en la división de inteligencia militar que fue una cárcel muy complicada y yo me sentía Dulce Bravo nos sentíamos como conejillos de India porque era todo espejo absolutamente todo era espejo entonces uno para donde miraba se veía uno mil veces era como un movimiento que uno quedaba mareado me imagino que por detrás habían cámaras porque había un foco muy fuerte día y noche y nos tuvieron ahí como un experimento me imagino yo y todo ese fue un proceso muy traumático y sobre todo fue el inicio de la persecución directa con allanamientos robaron mi casa y de ahí hasta 2014 que me agarraron la última vez fue un proceso que fui a a prisión durante horas máximo unos días varias veces y unas seis veces y que es una persecución sistemática organizada dirigida por el alto gobierno y que no ha cesado hasta ahora José Luis corre por las redes desde hace años un video donde en el 2002 en abril del 2002 le hablas a una cámara con manos tus manos ensangrentadas de intentar ayudar a alguien en la masacre que ordenó Chávez ese año que te acompaña ese sentimiento donde le indicabas esas palabras a Chávez que te acompaña hoy las escenas del 11 de abril del 2002 y es desde allí mi compromiso y mi juramento personal viendo los hechos que sucedían en Caracas y las escenas de sangre de venezolanas corriendo por las calles inundadas de personas muertas y heridas y ver como todo eso estaba atrapando a la Venezuela que se iba a enfrentar al socialismo a este comunismo perverso fue mi compromiso personal por defender al país como se defiende a la familia a partir de ahí es mi compromiso de afrontar a esa perversidad de socialismo que buscó poco a poco durante todos estos años romper la moral y el espíritu de lucha del venezolano eso afianzó más en mí me recuerdo que mi hijo estaba a pocos meses de haber nacido no había cumplido ni siquiera un año y sentía que era mi compromiso así como mi padre algún día me me dijo esta es tu bandera y este es tu y no tienes que defenderlo este es tu padre así mismo sentí el compromiso de defender a mi hijo a mi familia a mi Venezuela porque no hay otra cosa que uno pueda hacer frente a tanta perversidad hoy casi dos décadas de revolución chavista en Venezuela queda Venezuela mira Venezuela queda porque los países quedan en los recuerdos nosotros vamos hacia la digregación nosotros vamos hacia la pérdida de identidad y nosotros estamos siendo sometidos bajo un tipo muy especial de escotismo donde el hombre solamente se tiene que preocupar por tratar de sobrevivir porque si hace cualquier otra cosa que sea un poco más elevada que llene el espíritu la cultura la intelectualidad no tiene capacidad de sobrevivir y sobre todo tiene que someterse de manera humillante frente a los jerarcas te exigen lealtad y te pisotean dentro de la lealtad que te exigieron para conseguir una mirada para sobrevivir Venezuela yo tengo la ilusión y la esperanza que resumen Venezuela yo creo que tiene una fibra nacionalista y tiene esa conexión con la civilización cristiana que así como España tuvo la reconquista así como Francia se levantó en la existencia contra las peores perversidades así como Europa enfrentó cosas que parecían que la iba a aplastar y resurgieron yo tengo una esperanza de que Venezuela resurja pero nosotros tenemos que entender que la única manera que esto resurja es con el nacionalismo nosotros tenemos que entender que cuando la revolución es el desorden solo la contra revolución puede ser la restauración del otro nosotros hacemos parte de esa civilización cristiana nosotros tenemos que tener una sociedad austera y gerármica nosotros tenemos que tener una sociedad dentro de nuestros principios y tradiciones católicas nosotros tenemos que tener una sociedad que luche contra el odio de la lucha de clases y que busque la armonía social el amor de la armonía social nosotros tenemos que buscar una sociedad que se perfeccione dentro de lo mejor que tiene que es nuestras tradiciones ya sea indígenas contribución africana y europea eso es lo que tiene que ser Venezuela y creo que lo conseguimos pero está en peligro José Luis ¿se puede? sí se puede definitivamente tras largos años de lucha he visto así como vi crecer a mi hijo he visto crecer a la juventud nacionalista venezolana he visto en las calles no de la Venezuela del pasado no de una Venezuela que jamás conocieron la veo retratada en cada uno de esos muchachos que siente amor por su bandera que siente espíritu por salvar la tierra desde su crecimiento y ahora ellos en su resurgir yo sí veo una Venezuela posible que nazca con los valores y principios en una tradición republicana y de libertad de independencia gracias Vasco gracias José Luis espero podernos volver a encontrar gracias